La invitación que más sector es hablar de un tema el cual me parece muy interesante porque además él le bautizó precisamente esta presentación como la revolución de los medios y la nueva visión tras la pandemia de COVID-19, yo creo que seguimos todavía inmersos dentro de esta pandemia seguimos teniendo grandes lecciones de esta contingencia pero hemos aprendido muchísimas cosas y yo creo que lo primero que hay que desmenuzar y creo que es una frase que tal vez es bastante atrevida pero que la hace una persona con conocimiento precisamente de lo que está ocurriendo en los medios de comunicación sobre todo digitales y es Jeff Harviss, que Jeff Harviss es director del centro Talking Night en la escuela Craig Neomark de periodismo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York él ha hecho un seguimiento acerca de los medios de comunicaciones digitales desde hace mucho tiempo y dice una frase que me parece a mí muy atrevida y que la reproduce la Fundación Gabo que dice que el negocio de los medios ya estaba en llamas, la COVID-19 le arrojó gasolina y así es se ha encendido precisamente este negocio en dos vertientes y ha sido una paradoja la verdad es que los medios de comunicación siempre han tenido un papel importante pero han estado inmersos en diferentes problemáticas propias de la industria y yo creo que lo primero que hay que dejar muy en claro es que las empresas informativas son eso compañías, organizaciones que al final de cuentas tienen un sustento dentro de un modelo de negocios a veces en las escuelas de periodismo creíamos que solamente era ese amor por el oficio el que nos iba a salvar y realmente descubrimos que ese amor se puede complementar con un modelo de negocio que sea sostenible en el largo plazo y que además sea adaptable ya que las crisis de los medios siempre ha sido permanente siempre he dicho que estamos en un naufragio infinito porque desde que iniciaron los medios de comunicación se ha hablado de su caída se ha hablado de la desaparición de varias plataformas como ha sido la radio frente a la televisión como ha sido la televisión frente al internet y vemos que siguen prosperando precisamente sus modelos de negocio entonces yo creo que lo primero por lo que debemos de partir es la definición que tenemos de la palabra revolución y en este sentido me parece que Héctor fue muy provocador pero además muy preciso en nombrarlo esta presentación con la palabra revolución porque dice la Real Academia Española que la definición de revolución es la acción o efecto de revolver o revolverse de ahí viene aquel término de la revolución mexicana de los revoltosos hay un cambio profundo generalmente violento en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional lo define también como un levantamiento sublevación popular un cambio rápido y profundo en cualquier cosa y definitivamente esta pandemia ha provocado un sigma una revolución dentro de todas las industrias y como un modelo de negocio y entendido como una empresa informativa el periodismo también está sufriendo una revolución ¿qué pasa con las empresas informativas y el periodismo? es una pregunta clave para poder continuar en el desarrollo de los medios de comunicación y es que como les decía anteriormente los medios de comunicación en este siglo han visto un proceso acelerado en el mundo de desarrollo hemos visto nuevas plataformas nuevas herramientas para poder contar historias antes en las redacciones en el pasado no se hablaba de los términos multimedia hoy estamos inmersos en este lenguaje de hablar de plataformas de una nota que puede ser video que puede ser un programa de radio que puede salir a televisión que puede salir en un programa a través de YouTube que puede también ser un podcast que la gente escuche dentro de su automóvil es decir la información se ha convertido en multiplataforma y eso no lo hubiéramos imaginado antes del siglo XXI sino que ahora lo estamos viendo de una manera acelerada sin embargo en este crecimiento acelerado no solamente hemos visto cómo ha ido avanzando el internet sino también se han ido deteriorando pues diferentes elementos y yo creo que uno de ellos este muy importante ha sido el deterioro económico de los medios de comunicación pareciera un poco paradójico y de hecho los expertos dentro de los medios hablan de esta cuestión paradójica el cómo avanzan los medios de comunicación en su penetración social cómo la gente es más cercana precisamente a los periodistas a las empresas informativas pero de repente vemos que estos negocios se han visto mermados por distintos elementos uno de ellos que ha sido uno de los principales es precisamente el hecho de que los gobiernos tienen nuevas prioridades y tienen también nuevos canales para informar entonces los medios de comunicación a pesar de ser visto como esenciales dentro de la sociedad en la que vivimos también encuentran la problemática de reducciones dentro de estos presupuestos el caso de México pues no es la excepción y además ha sido muy acelerado durante la actual administración y ha optado ha dado elementos positivos y negativos el negativo por supuesto es el impacto que tienen las finanzas pero también algo que profundiza es la independencia de los medios de comunicación frente al poder el periodismo en las escuelas siempre se ha enseñado como este contrapeso para los poderes tanto públicos que están representados por el gobierno como los poderes que se encuentran en las empresas y que a veces tienen mayor peso y en este lado pues también el otro impacto que ha tenido hablando de empresas es precisamente el recorte que se han tenido dentro de los dentro de las pautas publicitarias a los medios de comunicación cada vez es mucho más complicado el poder tener estas pautas y siempre se ha hablado mucho de poder hacer medible el impacto de la publicidad y el medio digital ofrece esa oportunidad sin embargo pues muchas veces se encuentra ya con muchísimas competencias el periodismo y son de diferente tipo entonces creo que ese es un poco del contexto de lo que vivíamos de lo que vivimos actualmente pero un poco de cómo se había acelerado esta crisis y las oportunidades que ofrece cuando platicábamos precisamente de cómo el periodismo ha cambiado hemos visto diferentes lecciones que nos ha dado la pandemia y si me permiten citar algunas y ahorita entrar ya en comentarios precisos sobre cada una me permito enumerar algunas o enlistar algunas y es que la imagen y el video son los protagonistas entre los materiales informativos la gente lo que ve lo que la gente le gusta por el contacto que tiene por la forma de verificar los hechos son los materiales informativos a través del video uno de los principales enemigos para el periodismo y lo ha demostrado esta pandemia son las fake news son la amenaza para el periodismo es una amenaza constante que ya estaba anunciada desde antes de esta crisis el mismo presidente Donald Trump empezó a hablar de las fake news claro muy a su estilo y además muy a su conveniencia pero la realidad es que las fake news son estas noticias falsas una realidad y es una amenaza muy cruel para el periodismo otro elemento que nos ha enseñado esta pandemia es que la profesionalización de los periodistas es urgente hay un mar de información un aseo informativo en donde los periodistas navegamos y debemos tener las herramientas tanto informativas como de conocimiento para poder tomar las mejores decisiones al momento de informar y contraponernos a un nuevo elemento que antes no veíamos dentro de la agenda informativa que son los influencers que no precisamente son periodistas muchos de los influencers pues son destacados tal vez en alguna rama deportiva en los espectáculos o en diferentes escenarios pero no son especialistas totalmente en periodismo y muchos de ellos desconocen precisamente ese periodismo al que muchos de nosotros estudiamos en la universidad con estos contrapesos con este rigor de las fuentes entonces a veces se pierde mucho y es un elemento con el que se tiene que luchar y otro que hemos visto es el periodismo que requiere mejores condiciones laborales al mismo tiempo que la crisis ha avanzado previo y durante esta crisis de la pandemia también se ha contaminado y se ha también pues de cierto modo visto enfermo los salarios veíamos una escena muy particular durante esta crisis en una conferencia de prensa en Palacio Nacional donde se hablaba precisamente de la derechohabiencia de los derechohabientes al seguro social por ejemplo y muchos de los reporteros al verse cuestionados de cuántos de los reporteros tenían seguridad social muchos de ellos no levantaban la mano porque no tenían esta seguridad social se habían asumido de este papel de héroes pero dejando de lado precisamente que pertenecen a una empresa informativa y que la empresa informativa también debe buscar el bienestar de sus colaboradores esto fue un tema muy importante hay otro tema que también y creo que es uno al que debemos abrazarnos y tomarlo como un salvavidas que es la ética y la congruencia como los bienes más valiosos del periodista esa es la única forma de poder defendernos ante estas fake news el poder tener un método de trabajo y seguir avanzando a pesar de todas estas complicaciones el tener la ética abrazada y saber que los lectores los periodistas se deben a los lectores y el periodista no se debe solamente a su empresa informativa sino su principal elemento al que debe ceñirse es al lector y preguntarse constantemente qué es lo que está buscando el lector qué es lo que quiere qué es lo que realmente le otorga valor a su vida y por qué debe leernos por qué debe escucharnos otro elemento importante es el de establecer una relación directa con los lectores ahí está el principal punto para todos los periodistas ver a los lectores no solamente como un lector que es espectador sino como un lector activo que también muchas veces produce contenidos que ya muchas veces se ha llamado prosumidor por haber producido también sus propias piezas y que también compite con el periodismo pero verlos también como consumidores nosotros hacemos piezas informativas productos informativos que tienen calidad y que también deben ser útiles para nuestros lectores y en este sentido pues debemos también establecer esta relación a través de las redes a través de elementos tan valiosos como estas presentaciones y también una lección es que el presente y el futuro de los medios se encuentran en el mundo digital yo hace poco me incorporé recientemente al equipo de Forbes yo había estado anteriormente ya también dentro de este equipo en la parte digital y ahora me toca incorporarme con un gran grupo de profesionales dentro de la edición impresa y ha sido pues la verdad que un tema de reto porque uno viene acostumbrado precisamente a esta inercia digital y estar aterrizado en el papel de que el mundo digital es el futuro y el presente el presente y el futuro y en este momento pues encontrarse en un medio impreso es también ponerse la otra camiseta que no habíamos querido mirar pero creo que verán ustedes a lo largo de esta presentación y en un caso muy específico que más adelante presentaremos que si tiene sentido todavía hacer materiales impresos y que además estamos en esta parte donde tal vez muchos nos ven como supultureros a estos periodistas que hacemos el impreso estamos preparando estamos preparando la sepultura o estamos en los velorios estamos afrontando esta despedida del papel pero creo que se verá acelerada por esta crisis sin embargo creo que subsistirá todavía un buen periodismo hecho en papel pero creo que si nosotros estamos preparándonos para dar el siguiente paso y llevar estas historias del papel al aire digital y lo estamos haciendo constantemente desde las diferentes plataformas el equipo con el que tengo el gusto de trabajar es un equipo que hace materiales para las ediciones digitales y lo ha hecho durante mucho tiempo entonces estamos dentro de esta corriente voy rápido las empresas informativas regionales tienen la oportunidad de profundizar en la información y ofrecer un valor agregado sus lectores muchas veces se hacía menos a los medios de comunicación locales y siempre se decía que las capitales de los países ya sea Washington en Estados Unidos ya sea la Ciudad de México tenían la última palabra entre los medios de comunicación sin embargo los medios regionales y los medios locales hasta digamos que los medios que se encuentran en las alcaldías han encontrado una oportunidad de oro porque la gente está ávida de conocer información cercana uno de los elementos que siempre se ha hablado en las escuelas de periodismo es la proximidad con el lector y no cabe duda que los medios locales los medios regionales hoy tienen más proximidad con sus lectores y se encuentran precisamente dentro de una dinámica que apenas estamos descubriendo los medios de comunicación que se han colocado precisamente como los grandes pero que ahora también ven a los medios emergentes y regionales como una gran con un gran competidor y una gran oferta informativa las empresas informativas o proyectos periodísticos independientes tienen la oportunidad de establecerse y crecer en México vemos que los proyectos empiezan a nacer hay unos que ya tienen cierto proceso de desarrollo y hemos visto que han logrado conectar con el consumidor y muchas veces su vida depende de una suscripción y lo han logrado hacer muy bien las historias humanas son relevantes y no compiten con las cifras sino que se complementan los periodistas siempre nos habíamos obstinado en pensar que el número lo era todo que las cifras decían todo y buscábamos el dato más relevante dentro de la información y la verdad es que ahora descubrimos que realmente es importante compaginar la parte humana la parte de las personas las que son reales de carne y hueso con esas estadísticas para darles vida y para que la gente tenga este punto de encuentro con alguien parecido a él y que está viviendo una dinámica similar seguramente a la que viven los emprendedores son grandes ejemplos de ellos son seres humanos como cualquiera de nosotros que enfrentan crisis que enfrentan diferentes problemáticas que enfrentan el fracaso pero que se levantan y es un punto de conexión muy importante entre el lector y este lector y yo creo que en cualquier tipo de periodismo económico político siempre el rostro humano será el que hablará y bueno profundizando un poco en el tema de las oportunidades y amenazas permítame poner algunos elementos sobre la mesa hablaba al inicio de las paradojas y las oportunidades pues bueno hablemos de las oportunidades hay una organización que se encarga de medir precisamente los números de los medios que están asociados a esta organización y que permiten vislumbrar un poco del papel que están jugando los medios emergentes e independientes aquellos que que no tienen este soporte realmente de recibir recursos de los gobiernos ni de las marcas sino son más de sus lectores de sus suscriptores y en este caso el IMS el International Media Support da cuenta en sus reportes de un 49% de incremento en audiencia para el sitio de noticias árabe Daraj que es un sitio independiente hay 2 millones 500 mil visitas durante la sesión de Facebook organizada por Rappler sobre la COVID-19 el Rappler es un medio de comunicación un 25% de aumento de audiencia para el periódico iraquí al menaza que es realmente importante destacarlo porque son medios independientes que han crecido a lo mejor y con una infraestructura muy distinta a los grandes medios pero que están creciendo y vemos a los medios tradicionales medios que son referentes en Estados Unidos con crecimientos que son bastante importantes el New York Times y The Washington Post registraron un aumento en su sitio web del 50% en un mes el tráfico del sitio web del Financial Times creció 250% en un mes en comparación con el año pasado son cifras realmente brutales un crecimiento realmente histórico hay una página que creó el Financial Times para dar seguimiento a las noticias sobre el coronavirus y esta página se ha convertido en la más vista sobre el portal tradicional sobre el portal principal de Financial Times se ha convertido precisamente en uno de los elementos más buscados por los lectores y por sí mismo está generando mucho tráfico y el número de visitantes únicos de la página web de The Guardian que es este periódico de Reino Unido casi se ha duplicado un récord de 191 millones en febrero de 2020 a 300 millones en marzo o sea la verdad es que este crecimiento que ha tenido mes con mes ha sido maravilloso es esplendoroso y pues vemos que al final de cuentas el crecimiento pareciera que le sienta bien a los medios de comunicación y estos medios han buscado nuevas oportunidades a través de las plataformas y ya el multimedia va creciendo va avanzando los favoritos recientemente Forbes México y Centroamérica tuvieron este desafío de mostrar una nueva forma de hacer click precisamente con sus consumidores con sus lectores y Forbes se ha caracterizado por hacer foros a nivel internacional y nacional la verdad es que ha sido una plataforma muy interesante para dar a conocer las voces de empresarios pero también las voces de activistas de periodistas y diferentes actores de la sociedad que la verdad ha enriquecido muchísimo la plataforma y ha permitido a Forbes tener el contacto con el lector más allá de las redes sociales y poder profundizar precisamente el conocimiento entonces se realizó un foro virtual es el primer foro virtual que realiza antes solamente se transmitía en fragmentos pero esta vez se hizo pues un mosaico de diferentes participaciones de elementos del empresariado y diferentes elementos de la sociedad que hablan a través de un canal de YouTube que es el canal de Forbes México y exponen sus puntos de vista sobre esta crisis y bueno vemos que el 60% del consumo de video ha crecido un 60% eso es lo que nos revela este foro en este foro participó Ana Sart que es líder de contenido de YouTube México me pareció muy importante rescatar estas cifras porque además es un foro que fue muy cercano sucedió hace un par de semanas entonces realmente los datos son totalmente frescos son totalmente relevantes para la para la sociedad mexicana para los periodistas el 75% ha crecido el número de horas de visitas en la plataforma de YouTube es decir las personas están más tiempo a través de esta plataforma que pues sin dudar sin lugar a dudas es una de las plataformas más visitadas a través de los internautas para ver contenidos de video y ha tenido un 250% el crecimiento de contenido de video en televisión en marzo es decir no solamente las tabletas no solamente los celulares son ahora el canal sino de manera natural hemos visto que las personas están en su casa y han decidido apagar la televisión de manera simbólica los canales tradicionales han sido apagados y ahora lo que transmiten son precisamente contenidos que salen a través de esta plataforma pero para verlos en esta pantalla chica en esta pantalla de televisión y hemos visto que uno de los principales ejes que tiene youtube que tiene diferentes áreas cuatro de ellas muy importantes como es entretenimiento como es vida y estilo y muchísimas cosas que tiene la plataforma tiene una de ellas que es noticias y noticias se encuentra dentro del primer lugar dentro de los elementos preferidos por los usuarios de esta plataforma y vemos que ha tenido un 80% de crecimiento la búsqueda de estos contenidos y vistas a través de youtube así que es un dato muy relevante sin embargo como les decía al inicio una amenaza que ha sido la principal es la desinformación las fake news dicen que es una amenaza fantasma porque realmente estamos muy junto de ella la verdad es que los medios tradicionales también se ven a veces en este peligro de caer en la desinformación por la abundancia de información y además por el poco tiempo para poder confirmar la información que surge sobre todo en medio de esta pandemia pero bueno es una peligrosa desinfodemia que está alimentando precisamente esta pandemia y de hecho ya formalmente anteriormente se ha hablado de las fake news pero ahora ya a través de los canales institucionales habla de que es un enemigo y es un enemigo muy importante el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres hablaba precisamente de esto y decía nuestro enemigo es también el creciente aumento de la desinformación y por otro lado la Organización Mundial de la Salud ha identificado esta desinfodemia como una verdadera segunda enfermedad es decir después del COVID-19 la segunda enfermedad que está intoxicando que está enfermando que está realmente haciendo el peor daño es la infodemia esta desinformación esta desinfodemia que está rodeando al mundo y que los periodistas tienen que combatir diariamente aquí hay algunos ejemplos sobre lo que ha ocurrido es claro que la mayor parte de los laboratorios de periodismo han visto que las noticias que se están posteando son falsas aquí hay claves dentro de de estas cifras que se muestran en la pantalla que ustedes pueden verlas que estas noticias corren a través de los portales pero además se diseminan de una manera tan tan importante a través de las redes sociales como son Facebook como son Google como es LinkedIn como es Microsoft como Reddit como es Twitter como es YouTube entonces estos estas plataformas han buscado la forma de poder luchar contra esta desinfodemia y lo han hecho a través de sus propias plataformas sin embargo tanto periodistas como laboratorios como organizaciones informativas nos preguntamos hasta dónde está el alcance precisamente de estas iniciativas para poder combatir las fake news y vemos que es muy difícil poder hacerlo siempre van a seguir avanzando es un virus que está también ahí avanzando de manera muy callada muy silenciosa muy tal vez invisible pero que sigue avanzando y que no se puede acabar totalmente con ella la verdad es que además de las fuentes poco confiables el hecho de poder compartir esta información presente también en medios nacientes que tal vez no tienen el rigor o el conocimiento para poder discernir la información siguen todavía propiciando esta desinformación y pues bueno esta es una de las grandes amenazas que enfrenta el periodismo y que hoy se hace todavía mucho más fuerte entonces de manera presente y futura este es uno de los retos más grandes y pues bueno entre tanta información que pudiera parecer paradójica que pudiera parecer también un poco de desaliento siempre me gusta traer a la mesa diferentes casos que alimentan precisamente esta esperanza en un mejor futuro en un mejor presente y la verdad es que esta información a mí me llamó mucho la atención cuando la vi la primera vez que fue precisamente en 2017 yo estaba dando seguimiento precisamente a esta entrega de los premios Pulitzer en Estados Unidos que son pues el premio máximo dentro del periodismo estadounidense y me parecía muy importante el poder seguirlo como un ejemplo para los medios de comunicación nacionales y creo que no nos equivocamos en todavía seguir volteando a ver estos premios porque al final de cuentas nos otorgan un poco de oxígeno para poder imaginar el futuro el presente y para poder tener también ciertas herramientas para nuestros lectores nacionales y me di cuenta de esta historia la verdad es que es muy curiosa Art Curlen es el propietario de Stormlight Times que tira tres mil ejemplares es decir produce tres mil ejemplares y es una empresa familiar trabaja con su mujer y su hijo y en 2017 obtuvieron precisamente este premio Pulitzer por un seguimiento a un caso periodístico importante antes de continuar es importante destacar que este periódico además de ser pequeño tiene máximo dentro de su nómina de la gente que trabaja con ellos en un pequeño establecimiento ahí en Iowa tienen solamente diez personas contratadas es algo impresionante ¿no? imaginando que los grandes premios del Pulitzer se habían otorgado a medios reconocidos medios que llevaban muchísimo tiempo participando dentro del periodismo y siempre se había imaginado que los grandes premios iban dirigidos a Nueva York a Washington a estas grandes capitales y la verdad es que no estas ciudades como Iowa que es un lugar donde se desarrolla la agricultura no habíamos visto medios de este tipo de este tamaño y además tirando tres mil ejemplares y con dos ediciones semanales la verdad es que es algo que parecía inimaginable en aquel momento pero a mí me llama mucho la atención porque este medio logró hacerse del mejor premio fue por una investigación y por un desarrollo que tuvo en torno a un caso de varias empresas que echaban al agua pues elementos contaminantes ¿no? se habla mucho del nitrógeno que se enviaba al agua ellos hicieron un seguimiento para ver también quienes estaban detrás precisamente de ellos y darse cuenta que también había parte del gobierno parte del estado de las autoridades locales que estaban precisamente apoyando este tipo de empresas entonces este ellos hicieron una investigación y una cobertura que les llevó a obtener este premio pero no solamente obtenerlo sino a perder a todos sus anunciantes a que muchos de los vecinos de los locales pues los dejaran de mirar con buenos ojos destaparon un gran conflicto pero mostró que la publicidad podía ser un elemento del que se podían llegar a través de los suscriptores yo creo que este medio de comunicación nos da un ejemplo que México lo ha tenido muy presente pero con estos nuevos medios que están surgiendo y que están logrando generar suscriptores que los grandes medios no solamente están en las ciudades importantes en las ciudades que muchas veces miramos sino están surgiendo en pequeñas localidades y que hacen mucha referencia precisamente a que los medios del futuro son los medios que van a estar dentro de las localidades el Washington Post ha desarrollado una red de corresponsales son freelance que están conectados a través de una plataforma y en donde los editores desde el Washington Post pueden darles voz a través de sus piezas periodísticas a través de esta plataforma dándole seguimiento y diciendo este tiene un caso importante hay que darle seguimiento a esta historia entonces yo creo que los temas locales es un gran futuro para los medios de comunicación creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos y la crisis nos muestra que hay una gran necesidad yo creo que lo veía hace poco en la comunidad donde vivo en donde la gente se preguntaba oye y más allá de lo que están publicando los medios nacionales los medios grandes que está ocurriendo en la colonia que está ocurriendo en el barrio entonces creo que hay una gran necesidad no solamente de conocerlo en estas grandes esferas sino también en las pequeñas que está pasando con la pandemia qué es lo que está originando qué es lo que está sucediendo yo creo que compaginando el video junto con estas nuevas herramientas nos dará un panorama bastante interesante rumbo al futuro de lo que son los medios de comunicación tras esta pandemia de COVID-19 esta frase es muy importante cuando les hablo de conectar con los lectores dice el fundador de este periódico nos esforzamos por tener un bebé un perro un incendio y un accidente en cada portada así que sí nosotros satisfacemos los deberes de nuestros lectores así es como este medio ha logrado satisfacer a los lectores enfocándose en las noticias nacionales y dando este brinco al seguimiento de notas importantes que nacen en la localidad como es el seguimiento de estas empresas agrícolas que contaminaban el agua dentro de la comunidad de Iowa así que yo creo que es un caso importante que nos da muchísimas esperanzas pero pues hay que mantener también la mente fría y tener la mirada puesta en la realidad y yo creo que uno de los elementos que se enmarcan dentro de esta realidad que tristemente vive México es este llamado que hacemos todos los periodistas en la oportunidad que tenemos en poder imaginar los medios de comunicación a través de estas grandes tendencias que nos muestra esta crisis que nos muestra que los medios de comunicación enfrentan una problemática mundial en cuanto a los ingresos no solamente es privativo de los medios mexicanos de los medios nacionales sino que todos los medios están viviéndolo viven también este gran auge dentro del internet para poder generar lectores audiencias pero el gran problema que vive México y que no nos gustaría vivir a ningún profesional yo creo que en ninguna de sus áreas y mucho menos en el periodismo que involucra mucha pasión y mucho amor por el oficio es precisamente la inseguridad entonces yo creo que siempre es importante hacer un llamado a que este testimonio tan cruel que hemos tenido en México donde México se ha colocado como el segundo país en mortalidad de periodistas pues no siga dándose que no sigan enseñando periodistas para que esto no sea un lastre para el país y que sigamos todavía generando nuevas tendencias y buen periodismo yo creo que es uno de los mensajes más importantes y hay algo que me gusta mucho y hace tiempo encontré un noche de junio una columna publicada por la periodista periodista Leila Guerriero en una opinión del país que me pareció muy importante me gustó mucho yo no sabía que mi familia por ejemplo tenía un antecedente donde parte de ella se dedicó durante mucho tiempo a la panadería en algún poblado alejado de la Ciudad de México tuvo alguna vez este negocio y me parecía a mí algo muy interesante Leila Guerriero decía que el periodista en este caso lo hablaba mucho acerca de los escritores pero yo creo que también se puede aterrizar en el periodista y en cualquier profesión en esta crisis se tiene que levantar constantemente hacer lo que hace hacerlo sin miedo hacerlo con mucha fuerza y yo creo que el panadero a pesar de que tenga un rompimiento amoroso a pesar de que tenga una crisis a pesar de que la panadería enfrente mil problemas el panadero se levanta todos los días a amasar con fuerza esta masa para poder hacer el pan entonces creo que es una lección para poder levantarnos de la crisis para poder seguir haciendo este trabajo y dice es un fragmento dice hay que amasar el pan sin humildad con empeño con odio con desprecio con ferocidad con saña como si todo estuviera al fin por acabarse como si todo estuviera al fin por empezar hay que amasar el pan para vivir porque se vive para seguir viviendo escribir amasar el pan no hay diferencia y creo que en estos momentos de crisis hay que seguir amasando el pan hay que seguir levantándonos a hacer empresas hay que levantarnos a seguir alimentando precisamente este este oficio que es el periodismo y seguir enfrentando las crisis que como ocurrió aquel agosto de 2018 cuando conocí a Héctor y a la red empresarial de Lazado surgen diferentes eventos en el camino pero uno siempre se levanta cambia la llanta afronta la crisis y trata de ser pues más ser más congruente y apegarse pues al amor a las personas y seguir con en este camino que es el que compartimos como ciudad y pues bueno creo que este es uno de los mensajes que les quiero dejar y abrir este esta comunicación para poder dialogar con ustedes que nos hagan sus preguntas y que por favor comenten lo que ustedes quieran en este espacio suyo aquí hay algunas fuentes que han alimentado esta presentación en sus cifras duras y pues bueno si gustan y si le parece bien a Héctor pues damos paso a esta presentación para poder hablar de los temas que ustedes quieran si este muchísimas gracias bueno pues aquí ahorita tenemos varias personas no sé si dentro de las personas que están conectadas tengan alguna pregunta para nuestro amigo Roberto bueno mira Laura ¿cómo manejar la ética en los medios informativos si afirman muchos editores que lo que el público quiere es sangre? Sí es un tema la verdad muy complejo cuando estábamos iniciando en los medios de información y sobre todo en las empresas informativas muy enfocadas a los números a los negocios a la economía yo creo que encontramos ahí la principal elemento de congruencia yo creo que el periodista de negocios aprende mucho a poder exponer una historia a través de los números y apegarse precisamente a la realidad que le dan estas cifras yo creo que es una buena ancla sin embargo no es la única creo que hay diferentes elementos que nos permiten este mantenernos muy cercanos a la gente y si es difícil la verdad que hay una exigencia de muchísima información y de muchísima opinión yo creo que los medios de comunicación tienen una ventana a través de las columnas de opinión de poder exponer la visión del medio pero también la visión de diferentes actores importantes como son los periodistas como son diferentes líderes de opinión pero siento que el poder llevar esta objetividad depende mucho del periodista creo que el periodista debe tener una base ética yo creo que viene precisamente de este papel de irse formando de poder seguir siempre todo en todo momento conectado con las universidades de seguir trabajando con los laboratorios de información y tener contacto con la comunidad de periodistas yo siento que muchas veces el mal periodismo se hace porque no tenemos una retroalimentación uno de mis grandes editores que he tenido y he tenido varios que son muy grandes y que les agradezco mucho las oportunidades que nos ha dado uno de ellos es Genaro Mejía él habla mucho precisamente de un periodismo muy consciente a pesar de que las circunstancias a veces obligan a ser duros con la información y que pareciera que la sociedad pide esta sangre hay que ser muy aterrizados con los pies firmes tanto para dar la información de manera lo más objetiva posible que es algo que se le critica mucho al periodista porque dice que a veces toma partido el periodista es un ser humano que también se enamora de las historias pero debe encontrar esta forma de desprenderse yo creo que una forma de desprenderse es precisamente tener un editor mi editor me decía yo soy esa persona que está contigo para poder decirte por qué está mal hecho su trabajo por qué está bien hecho qué elementos le faltan entonces creo que la crisis que vivimos en los medios de comunicación ha traído consigo que también el reportero se convierta en su propio editor y muchas veces no tenga la oportunidad de poder contrastar su información no solamente con sus fuentes sino también contrastar la información con sus compañeros con sus editores para que puedan retroalimentar este trabajo yo creo que ahí es un elemento que sí tenemos para poder rescatar y profundizar los medios de comunicación han buscado en Estados Unidos en México también han existido diferentes elementos como mediadores como personas que se encargan de vigilar la ética dentro de los medios yo creo que es una buena práctica el tener un defensor de las audiencias que permita revisar cuál es el papel de los medios que al reportero se le cuestione por qué la información si el reportero aborda un tema relacionado con una empresa con un partido político con un personaje que siempre se le pregunta y se le contraste por qué tomó ese enfoque sobre la información por qué lo privilegió y por qué otorgó esa información y sobre todo preguntarse qué es lo que le va a dar valor al lector yo creo que muchas veces pareciera que los intereses ajenos se imponen yo creo que la forma más congruente de poder lidiar con todos los intereses que rodean a la información es precisamente el poder cuestionarse qué busca el lector y cuál es la utilidad del lector de esta información y que los compañeros también logran rescatar esta práctica de revisar la información yo creo que sí es un terreno muy difícil y creo que sí podemos dividirlo tanto de la parte de opinión que es una parte que también debe verificarse y seguirse pero que tiene esta ventana para poder hablar de una opinión propia y que el medio también logre decirle al lector sabes que esta parte de opinión habla sobre una posición o sobre una postura de un agente dentro de la sociedad pero por otro lado también tenemos la información de contraste que tal vez la que yo te presento como una información noticiosa no tenga que realmente concordar con la visión del columnista entonces creo que es privilegiar esta variedad de voces y no solamente quedarnos con una que a veces ocurre con las redes sociales yo creo que ahí es un elemento importante espero haber contestado un poco y no haber profundizado en la herida si mira Rafael nos pregunta ¿qué porcentaje ocupa actualmente la información en Forbes en sus ediciones y empresas y cuánto en lo digital? pues yo creo que hay un hay un equilibrio en la información de cada uno por supuesto que la versión digital tiene una vida propia es decir un ritmo más acelerado siempre la información que se presenta en el portal tiene precisamente este elemento para poder dispararse de manera inmediata entonces el seguir esta agenda si genera mayores contenidos yo creo que por ejemplo una diferencia muy grande de Forbes en la parte digital es que precisamente tiene un seguimiento mucho más directo de la realidad porque así lo exigen los lectores porque así lo han demostrado y el equipo que dirige mi compañero Alejandro Ángeles hace una labor muy importante en darle seguimiento a la agenda que ocurre en el país pero también a la internacional y poder compaginar esta información yo creo que si algo se privilegia es precisamente la parte digital pero por la conexión que tienen con los lectores y porque hay una demanda directa sobre la información en las plataformas digitales y por otro lado creo que algo que en Forza a mí me ha gustado mucho en lo personal yo he trabajado en otros medios de comunicación que son grandes medios y que además han sido grandes escuelas para los periodistas que hemos pasado por ahí es que la plataforma impresa tiene una gran conexión con la plataforma digital creo que la información que por ejemplo se publica dentro de la plataforma impresa llega siempre a los lectores con un diferente tratamiento tal vez pero siempre buscamos que este contenido no sea discrimine al lector en la forma de recibirla es decir la información que está en la plataforma impresa siempre buscamos la forma de que tenga esta salida hacia la edición digital nuestros compañeros nuestros editores tenemos grandes editores de proyectos especiales como Viridiana Mendoza como Alejandro Medina que hacen una labor excepcional porque ellos cuentan una historia tal vez más reducida con ciertas características visuales para el lector de la versión impresa pero siempre ellos se quedan con este apetito por darle más elementos en la edición digital al lector entonces lo que hacen ellos es decir sabes que el contenido de la edición impresa tiene este final aquí porque se tiene que imprimir y tiene que ir a una imprenta de hacer este desarrollo de contenido pero para la edición digital me propongo sacar un contenido mucho más extenso donde tal vez tengo mayores elementos visuales para poder dárselos al lector entonces ellos se encargan de hacer una nueva versión una versión basada precisamente en la que está la edición impresa para transportarla al lector entonces yo creo que la información siempre es más robusta en la parte digital en cuanto a volumen pero en la parte de la edición impresa creo que es un es una plataforma muy interesante y además que a nosotros nos permite una salida muy grande la verdad es que Forbes es una plataforma que produce muchísimo contenido tiene un gran contacto con las grandes audiencias con los grandes empresarios con los grandes activistas de este país y hay muchísima información que se reduce tal vez por el espacio que tenemos en la imprenta pero que hemos encontrado a la forma de darle salida a través de la versión digital entonces tenemos un contacto muy directo con todos los editores de la versión digital y este contacto nos permite poder comunicarles que tenemos contenidos valiosos que hay que darles una prioridad que hay que publicarlos en la edición digital cuando no tienen este espacio dentro de la versión impresa por cuestiones de espacio y además por muchas cuestiones que también son estructurales de la edición pero creo que ha sido una buena compaginación yo no había visto en los últimos años una comunicación y una integración tan grande como la que tiene Forbes México en ninguna de sus plataformas y creo que en las versiones internacionales de otros medios que además ustedes han visto que en México han llegado grandes medios de comunicación que en algunos casos lamentablemente han sucumbido no han tenido esta conexión tan directa con las ediciones que se generan en otros países pero en el caso de México con la versión tanto mexicana centroamericana y ahora colombiana tienen una compaginación enorme que permite tener una plataforma muy grande de información tanto empresa como digital así que es un contenido muy importante para todas las plataformas el poder compartirlo creo que la siguiente pregunta también va pegada con la primera que ya contestaste pero la quiero leer Irene Pinto buenas tardes en resumen el futuro del medio tradicional va de la mano de su presencia virtual gracias sí gracias totalmente yo creo que en un momento dado yo creo que cuando yo ingresé al periodismo ya formalmente desde el financiero en aquella época yo creo que muchas veces al inicio de esta relación que tuve con estos medios de comunicación veían que el periódico era realmente la persona y lo que estaba detrás como la sombra era el medio digital yo creo que en esa parte siempre había un dilema había este dilema de Peter Pan persiguiendo a la sombra buscando siempre cómo poder ceñir a esta a esta sombra dentro de los pies de este niño que volaba dentro de este Peter Pan y yo creo que ahora los medios han tenido una evolución y lo que ahora hacen es precisamente comprender que los medios digitales no son una sombra sino son precisamente también una imagen mirada de frente mirada a la luz no es que vaya detrás de la edición impresa sino creo que ahora han comprendido que pueden subsistir una a la otra y que además son complementarias yo creo que esa es la parte del futuro de los medios si piden una pregunta en resumen yo creo que en el presente y futuro yo creo que estamos ya evolucionando precisamente hacia ese futuro de una manera mucho más organizada y mucho más aterrizada es que yo voy a tener una versión digital con la que viva siempre con la cual yo me levante y desayune información con la cual yo coma información con la cual yo me alimente de esa información para poder vivir para poder circular para poder moverme en mi comunidad en mi ciudad pero siento que esa versión impresa va a ser el momento que tal vez un fin de semana que tome una tarde en los días pueda tomar yo entre mis manos esa versión impresa y pueda encontrar ese complemento a la versión digital que tal vez es la experiencia del lector de poder encontrar que mira a través de esa revista y yo creo que a través de esta conexión entre la revista y la plataforma digital están naciendo nuevos medios que ya compaginan una y otra y que podrían decirse que es una versión impresa tal vez que pueda imprimirse a un demand es decir que a lo mejor un día podamos ingresar a ver una revista como Horst y decir sabes que a mí me encanta la versión digital porque puedo traerle mi tablet pero esta me parece que es una versión de lujo que quiero tenerla en mi librero y que yo la puedo imprimir a través de la plataforma de Amazon o cualquier otra plataforma que tal vez todavía no nace pero que yo pueda imprimirla que pueda recibirla en mi casa que pueda tener el gusto de olerla de poder decía mi editor Genaro Mejía de tomarte un whisky y estar leyendo la información y disfrutarla o poder compartirla a mi abuelita u otra persona a través de la edición impresa yo creo que están subsistiendo y creo que van compaginando una a la otra y en algún momento veremos ya el desarrollo de un producto que podrá verse en ambas en ambas plataformas y nacido para un lector digital y que puede vivir con un lector impreso ¿no? un lector impreso que llevaremos dentro todos mira la siguiente pregunta la siguiente bueno no se pregunta es más bien como un comentario creo que muchos ya no estamos como en ese tema dice Catherine Vega Vergara dice siento que los medios hoy buscan seguir puras tendencias entonces se van por el amarillismo y esto ocasiona que la gente ya no confía en los medios por eso este mes estamos hasta el cuello de teorías conspirativas sí yo creo que ese es un gran reto por eso les hablaba mucho de que el gran salvavidas del periodista es la ética y la congruencia yo la verdad creo que que muchas veces el periodismo digital en esa etapa de desarrollo no ha tenido un freno es decir avanza de una manera vertiginosa y muchos medios hemos tratado de imponer un freno el poder decir sabes que hay que frenar un poco en esta bajada porque estamos en una parte muy alta del periodismo digital donde tiene una alta demanda donde estamos hemos subido demasiado dentro de esta cresta y en este momento estamos bajando entonces nos estamos yendo con todo sobre esa plataforma y creo que muchas veces no tenemos el tiempo para dialogar con nosotros mismos lo que les decía también del papel del editor entonces creo que abrazarnos y ceñirnos a la ética y a la congruencia creo que es la única forma que nos pueda representar aquí hay muchos teóricos y muchos periodistas que hablan del periodista como una marca es decir que cada periodista pueda seguir su trayectoria y que ustedes como lectores puedan conocer al periodista y sepan que tiene una congruencia yo creo que es uno de los principales valores que sí puede tener el periodista para poder defender su trabajo y creo que entre más periodistas tengamos consciente de esta situación y de saber que tenemos un auto que es un auto que corre muy rápido pero que no debemos correrlo tan rápido porque puede sufrir un accidente yo creo que empezaremos a meter el freno y dejaremos de seguir las tendencias yo fui director de un medio digital de una revista que fue alto nivel yo fui director durante un tiempo de la versión digital que además fue una gran experiencia porque además me enseñó que el lector tiene un apetito por enterarse de todo y lo que trata de hacer el periodista es como si estuviera en un restaurante darle todo lo que tiene la competencia para que se sacie para que tenga esta saciedad se alimente completamente el lector y se sienta satisfecho al final de su comida sin embargo siento que los grandes restaurantes siempre tienen un elemento que sorprende y que es su gran receta su gran platillo y es el que nunca deben de perder yo creo que los medios de comunicación tienen en las historias y su forma de contarlas un gran valor agregado para los lectores y yo siento que a veces nos perdemos yo me acuerdo que me metía a las analíticas a los monitoreos de información y yo trataba de tomar lo mayor de información y trataba de adaptarlo a lo que yo tenía dentro de la plataforma para que la gente se sintiera satisfecha pero de repente uno se da cuenta que pierde identidad y esa identidad es la que tiene que mantener vigente el medio en este caso son dos variables yo creo que es el medio de comunicación que tiene una línea editorial marcada y que debe de respetarla y que además debe mostrarse congruente frente a sus lectores y creo que por el otro lado está la congruencia y la ética del periodista que yo creo que es la más importante yo creo que cuando tienes un editor y tienes un periodista que siempre te está recordando estos valores y además te dice que trabajas para el lector te das cuenta que tal vez ese lector no requiere todos esos alimentos creo que a lo mejor podríamos tener un buen buffet muy bien balanceado a lo mejor y si el local de al lado sirve una comida deliciosa pero con mucha grasa podemos darle algo que no sea grasoso y que no sea un elemento demasiado abrupto sino darle información realmente balanceada que cumpla precisamente con el alimento con este antojo que tiene de los diferentes productos que hay con el mercado pero no perder de vista el platillo principal yo creo que los periodistas también somos grandes cocineros de la realidad donde tomamos estos elementos para presentarlos al lector y yo creo que hay que tomar un balance y creo que eso es lo importante el poder tener estos valores más cercanos hoy más que nunca Valentín García Valentín García hace el comentario hay que seguir amasando el pan con veracidad objetividad tenacidad adelante sí yo creo que sí 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 Jorge sí yo creo que sí hay que hay que seguir haciéndolo con mucha veracidad más apegado a la realidad hay un elemento que también está cambiando y creo que es un elemento importante que nos va a cambiar a los medios de comunicación a las empresas informativas y es que nos permite encontrar nuevas ventanas yo por ejemplo he encontrado a jóvenes periodistas que se emocionan muchísimo porque me dicen oye Roberto puedo tener contacto con un especialista desde Estados Unidos puedo tener un contacto con un especialista desde Inglaterra tengo un especialista desde China y la verdad es que esta crisis ha demostrado también que las grandes oportunidades estaban ahí o sea yo creo que teníamos estas plataformas teníamos el teléfono para poder levantarlo tenemos un correo electrónico para poder comunicarnos con las grandes voces a nivel mundial creo que estamos descubriendo también que podemos encontrar balances desde afuera que podemos encontrar una variedad de ingredientes de fuentes que vienen desde el exterior que eso no lo habíamos visto nunca yo creo que hay maneras de contar también las historias que se enriquecen yo creo que este confinamiento que la verdad es que muchos somos privilegiados al poder conservarlo que salgamos solamente lo indispensable para poder seguir haciendo nuestro trabajo creo que nos permite también abrir nuevas ventanas el poder abrir nuevas puertas para poder comunicarnos con los lectores y también con nuestras fuentes y poder encontrar nuevas formas de contar historias desde las herramientas digitales y sin perder de vista que en algún momento regresaremos a la realidad pero tal vez mejor armados yo creo que estamos viviendo el sueño del Quijote donde vemos estos molinos de viento pero en algún momento regresaremos precisamente a la realidad donde encontraremos a los gigantes de verdad pero con herramientas de muchísima mayor dimensión por la imaginación que nos ha abierto este panorama y este encierro de la pandemia yo creo que hemos encontrado libertad en el encierro te voy a dar dos últimas preguntas así de volar con gusto digo no teníamos prisa pero mira bueno una pregunta dice ¿cómo tiene que ser el periodista de hoy? no el comunicador sino el reportero el investigador y otra pregunta que nos hacen por aquí es más bien con el tema monetario ¿cómo crees que los medios puedan subsistir monetariamente con tanta información gratuita hace más difícil conseguir suscriptores y con tantas opciones de publicidad las empresas dejan de comprar publicidad? pues son prácticamente dos preguntas que aquí están perfecto pues yo creo que en esta primera parte en la primera pregunta sobre el reportero creo que el reportero debe de optar nuevamente por capacitarse yo digo que el papel del editor por ejemplo en este caso del editor te hablaré un poco del reportero pero siento yo de alguna forma que el editor es como un boxeador que pelea también detrás cuando hace sombra cuando dicen que estos boxeadores no están en el ring pero están peleando desde atrás yo creo que el hecho de que un reportero tenga la oportunidad en este momento tal vez algunos de poder estar en el encierro les permite también prepararse y soltar estos golpes en la sombra para poder salir a la realidad yo creo que la forma de prepararse adecuadamente y que tener este reportero ya de las nuevas plataformas es precisamente que se levante pensando y cuestionándose qué elementos no les da la tecnología qué elementos les da qué elementos no pero también pensando qué es lo que está buscando el lector yo creo que la pregunta más importante que debe de hacerse el periodista es si realmente está cuestionando todo lo que está a su alrededor y si realmente lo que se cuestiona es valioso para el lector yo creo que esa es la forma de mantener la conexión y yo creo que un segundo paso es preguntarse después de hacer este análisis cómo es la forma en que lo quiere presentar yo creo que hay historias que se pueden prestar para contarse a través de una nota informativa tradicional que se escriba y que se publique en un portal en una revista hay también estos reportajes que permiten incluir más fuentes y que también tienen esta salida pero tal vez un reportaje encuentre una mayor dimensión a través de un relato en radio puede ser que lo encuentre puede ser que lo encuentre tal vez en una pieza en video que a lo mejor y en este caso de YouTube muchas veces los reporteros llegan y los editores y piensan solamente en la plataforma tradicional de la televisión yo creo que es momento de hacer una fractura con la televisión y decirle sabes que como personalidad de medio yo creo que tengo la libertad de elegir cuál es la forma en que quiero contar las historias tenemos un editor multimedia que nos ha dado muchísimas lecciones sobre lo que es el periodo multimedia lo conoce Héctor que es nuestro compañero Arturo Luna que viene además el de una tradición de periodistas visuales muy importante en México y creo que él ha descubierto que no solamente las series no solamente los negocios cuentan a través de reportajes sino a través de series de televisión pero no de televisión tradicional sino a través de la pantalla a través de YouTube y no solamente se ciñen a estar en Netflix sino que viven en otras plataformas entonces él ha creado productos como son una serie de los emprendedores que es emprendedor versus empresario en donde ha demostrado que el internet tiene su propio espacio que no tiene que estar limitado por los tiempos sino es el tiempo que el lector quiere y hay que tenerlo muy visible al usuario el usuario determina los tiempos y uno tiene la oportunidad de atreverse a ofrecerle una opción de tiempo una ofreción de contenido pero dejar de pensar que nosotros somos reproductores de la televisión en internet no somos reproductores de la televisión en internet hay formatos que se adaptarán muy bien y hay formatos que tal vez no pero yo creo que estamos ante un panorama que nos ofrece la libertad de poder pensar de poder hacerlo distinto yo creo que los medios de comunicación que nazcan tendrán la oportunidad de pensar fuera de la caja fuera precisamente de estos elementos que nosotros vivimos que son estructuras mentales que uno quiere ver en el programa de televisión tradicional y que a veces nos emocionamos cuando vemos algo en Netflix y que ya no queremos ver la tradición tradicional por supuesto porque Netflix encontró la forma de llevar a la gente a contarle una historia que tal vez está en la literatura tal vez está en los libros está en las noticias pero encontré una forma de contarla distinta yo creo que los medios de comunicación al rato no solamente tendremos como género el reportaje sino como un género dentro de las plataformas un documental yo cuando entre no solamente voy a buscar la sección de economía de negocios sino voy a ver el reportaje sobre las empresas que se han enriquecido en tal etapa yo creo que vamos a ver ese tipo de historias o la serie de televisión sobre el empresario una serie de video sobre el empresario y hay otra forma también de convivir que yo creo que el reportero también debe acostumbrarse a estar cercano al lector a través del podcast yo creo que los lectores y los nuevos reporteros lo comprenden bien la historia que se queda fuera de las materias informativas que a lo mejor y no son las tradicionales que no son la nota informativa que no es el reportaje que no es el documental también puede estar en el audio yo creo que puede encontrar un canal y además un canal mucho más desenfadado que la gente puede escuchar cuando viaja a través de las de las selvas citadinas donde viaja entre el ruido de claxon entre el ruido de los motores que puedan relajarse y meterse un poco en la perspectiva del lector y del reportero yo creo que ahí es una parte muy importante que vamos a explorar a través del podcast que apenas creo que por ahí va una nueva forma de comunicarles que seguramente lo vamos a tener ahí yo creo que ese es un tema y por el otro lado la pregunta que hacían acerca del financiamiento de los medios de comunicación yo creo que los medios tradicionales los medios de comunicación que han subsistido durante varios siglos encontrarán la forma de allegarse precisamente de nuevas herramientas que permitirán mantener este contacto con el lector su principal activo es la confianza es precisamente la ética el tiempo que llevan en el medio la forma en que han establecido la relación con sus lectores con sus usuarios yo creo que ellos van a encontrar la forma de crear nuevas plataformas y es más yo creo que también se van a convertir en grandes compradores de las nuevas plataformas que surjan yo la verdad es que a veces creo que las empresas informativas en algún momento también estarán presentes dentro de nuevos dispositivos que yo creo que serán nuevos teléfonos inteligentes que serán nuevos audífonos que serán nuevos equipos que están dentro de este hardware que podrán acoplarse a un software que dé la información yo creo que ahí encontraremos una vertiente bastante interesante donde los medios yo creo que en algún momento no solamente comercializarán lo tradicional que son sus revistas sino tal vez hasta dispositivos yo creo que la industria editorial ha encontrado herramientas valiosas ha encontrado formas de llegar con lectores pero yo creo que hay nuevas plataformas que no nos hemos imaginado donde existirán ¿no? un amigo diseñador gráfico me decía piensa en los libros pero no piensa en los libros como la forma en la que ves y no piensas en el autolibro piensa en algo que no existe que a ti te gustaría tener yo creo que los medios de comunicación estamos cuestionando y estamos tratando de convertirnos en esos soñadores o en esos creadores del deseo para pensar qué es lo que el lector va a necesitar y yo creo que es algo muy importante y vendrá de ahí una parte del financiamiento pero yo creo que el financiamiento que será el más importante será el que viene de los lectores yo creo que cualquier medio de comunicación soñaría un mundo maravilloso donde pueda ofrecer sus contenidos de manera abierta con la calidad que siempre los ha tenido pero además que este contenido se ha pagado por los propios suscriptores yo la verdad siempre me he puesto a imaginar bueno si tenemos millones y millones de usuarios a través de las plataformas de los medios si solamente uno de esos usuarios pagara tal vez un peso al día por el contenido en internet tal vez los medios de comunicación no tendrían tantas problemáticas para poder subsistir yo creo que vendrán mucho de la empatía yo creo que será también un asunto donde la fidelidad de los lectores y este contacto que tenga les permitirá seguir pagando por un servicio y tal vez que lo haga como una aportación y que no lo haga de una manera obligada yo siento que tendremos que concientizar a los lectores sobre cómo poder seguir aportando los medios de comunicación que ellos lo vean como un servicio que están pagando pero que no lo hacen de una forma obligada porque el contenido está abierto vaya sino que los medios de comunicación tal vez puedan ofrecer un contenido adicional para la persona que lo pague y que a lo mejor tenga una relación con otros servicios yo me quiero imaginar tal vez algún club donde tal vez te pueda otorgar ciertos beneficios pero además que lo haga de una manera comprendiendo al lector porque al final de cuentas la búsqueda de información y la inteligencia artificial podrán hacer que el lector tenga un portal a su gusto que cuando abra tal vez la nueva página del nuevo medio de comunicación pueda encontrar a través de un teléfono celular un iPhone de un teléfono Android pueda encontrar en su barra de información la información que está buscando pero la que él imaginó durante la noche con la que él platicó con su novia con su novio con su esposa con su esposo y que esa información la pueda encontrar en la palma de su mano y yo creo que si me permiten solamente para finalizar en esta respuesta sin extenderme más creo que también el futuro y el presente se encuentra dentro de los eventos yo creo que esta nueva beta de comunicación que tenemos a través de los foros virtuales como este y como todos los que se están organizando para poder informarse y nutrirse creo que ese es el gran plus que también pueden dar los medios de comunicación y cuando pase esta pandemia creo que no olvidar la libertad que se encuentra en esta vida en internet que se ha convertido en este second life como este videojuego donde la gente convivía en una realidad virtual creo que convivimos ahora con estas dos realidades hay dos realidades la virtual y hay una realidad que se va a vivir de manera física yo creo que pueden convivir y creo que no deberíamos de nuevo cerrarnos a decirle a la gente que no se meta a escuchar una conferencia a través de internet sino poder sumar a más personas y decirle a la persona más alejada del mundo que puede estar cerca de nuestro país que puede conocer y que además tal vez hasta el propio medio se pueda convertir en una plataforma para vender nuevas cosas yo creo que nos hemos cerrado mucho en un comercio tradicional que yo creo que sin problemas alguien que asiste a un evento donde se habla de emprendimiento donde se habla de nuevas ideas de ideas reductivas yo creo que alguien no estaría molesto tal vez en obtener un ejemplar especial acerca del evento una memoria acerca de todo esto tal vez digital impresa no lo sé pero imagínense que los medios de comunicación tengan esta plataforma de contacto con la gente y que después puedan adquirir un elemento multimedia un elemento impreso que les permita recordar para siempre el momento histórico que hemos vivido yo creo que hoy como nunca hemos encontrado las herramientas para poder conectarnos con ustedes y para que los medios de comunicación puedan conectarse también con el mundo de los negocios no perder de vista que somos empresas informativas pero con una gran pasión por la información muchísimas gracias roberto concuerdo con catering catering que nos dice que eres un crack roberto eres un crack la realidad es que me encanta todo tu conocimiento yo te quiero hacer la la invitación no nos despedimos estamos preparando un evento de reactivación económica que será el segundo encuentro nacional de mi pymes va a ser en noviembre esperemos que como dice mucha gente por ahí que la curva ya se haya aplanado pero estamos con todo el ánimo de desarrollar este encuentro de reactivación económica para las micro pequeñas empresas y emprendedores donde ustedes también forman un juego muy importante en la comunicación porque yo pienso seriamente que el emprendimiento en México va a ser uno de los factores que saquen adelante económicamente al país ha habido mucho desempleo como ya bien lo sabemos pero todas esas personas que quedan sin empleo van a hacer algo van a emprender van a buscar la manera del autoempleo y el autosostenimiento se van a crear más emprendedores lejos de que se disminuyan va a haber más emprendedores en México y yo creo que nuestra asociación como también los medios de comunicación deben de formar parte importante dentro de esta activación económica que se va a dar en los próximos meses y creemos que el evento que ya estamos proyectando con mucho cariño sean parte también de Forbes tú y otros medios de comunicación que vamos a invitar sean parte de este encuentro de reactivación económica pues mira no me resta más que agradecerte mucho de corazón que hayas tomado la invitación esta transmisión se volverá a repetir por nuestras redes para que al que no haya llegado pueda agasajarse con esta plática que nos acabas de dar creo que ya nomás por ahí de repente se hicieron preguntar otras cosas si esta charla estará disponible por otra plataforma si va a estar en la plataforma en Twitter y en Facebook YouTube un comentario todo es posible pero hay que hacer mucho trabajo el doble el triplo que se hacía anteriormente yo creo que igual trabajamos más ahora que estamos encerrados digo no sé cómo tú te hayas sentido ahorita encerrado pero yo pienso que trabajamos más tú cómo ves sí yo creo que ahora lo que debemos encontrar es una forma también de poder desconectarnos de la realidad que además pues ha invadido nuestros hogares yo creo que es algo muy interesante y ahorita que reflexionada especialmente acerca del papel de los emprendedores yo también creo que el periodismo tendrá mucho que contar acerca de las soluciones que han encontrado estos emprendedores y la forma de poder hacerlas sostenibles yo creo que el sueño que tenemos todos es que tengamos una sociedad mejor y que una que sea una economía equitativa yo creo que se puede lograr y hay grandes emprendimientos sociales que lo demuestran que además nos dicen que no están peleados precisamente la teoría con la práctica y que tampoco está peleado el hecho de tener ideales que beneficien a las personas con un sistema económico que yo creo que puede darle sostenibilidad a buenos proyectos ya sean proyectos dentro del periodismo pero también proyectos que puedan alimentar a las personas yo creo que ha dado muestra el país durante muchas ocasiones que esta reactivación económica se puede dar de distintas formas yo he conocido grandes proyectos sociales artísticos que se mueven con una pasión impresionante pero que no olvidan precisamente que tienen que estar ligados a un proyecto económico que les permita crecer entonces yo creo que eso es lo que nos va a mantener dentro de esta carrera a seguir creciendo y además creo que va a haber un terreno bastante grande de acción para poder participar con la sociedad y ayudar a muchísimas personas yo creo que nos permite tomar conciencia no solamente de que estamos trabajando más sino también de que debe ser debe haber un balance y una remuneración para todas las personas que les permita ser felices hace poco una gran periodista que admiro mucho que se llama Marcela Turati Marcela decía que por qué no imaginar que también los reporteros pueden ser felices pueden tener una vida bastante plena imaginando precisamente un sistema económico más equitativo yo creo que en cada uno de los emprendedores cabe esa posibilidad y en cada uno de los ciudadanos también en algún grado que no